Wow Wow Hola a todos y a todas, soy un nuevo video pelicanario Estamos en un nuevo juego El nuevo TEPARO de Sonic.exe El juego que yo ya jugué Es que saqué el nuevo final Presenta Un juego épico de mod Un juego 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 Vamos con Hard Hay más jard No, lo mataron al compartil El micrófono Ok, vamos con una batalla de rap con sonero Esta es la música de Erma Cuando estás con Erma Cuando vas a salvar Esta es la música de Erma Esta es la música de Erma Esto es la música de Erma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!